Daniela, soy mamá. Chicos, hay un zoom en casa. Sí, para poder ver lo que ha pasado, suscríbete ahora mismo. Y dale like. Si no, no lo vas a poder ver. ¡Dani, que está increíble! Daniela Baby Pink ¿Mamá? ¿Mami? Vale, pues si no lo hacemos así, lo tendremos que hacer... Mirad, os comparto el archivo. ¿Qué es ese ruido? Bueno, como podéis ver, he cambiado tres de los aspectos más importantes y modificamos el orden. ¡No! Daniela. Daniela. Dani, por favor, te he dicho que no hagas ruido, que estoy en una reunión y menos te pongas a dar portazos. Daniela. Hija. Hija, de verdad. Mira, me voy a seguir con la reunión. Vámonos, contesta, ¿no? ¡Dani! ¡Dani, se me ha ido internet en el ordenador. Voy a ver si consigo restaurar el router de la habitación del fondo. Y mientras, a ver si me conecto a la reunión. ¡Madre mía, qué día! ¡Dani! Y Daniela, deja de estar ahí parada y haz algo. No sé, por lo menos ordena tu cuarto. No, no, no me he ido, lo que se me ha ido ha sido internet, que iba ahora mismo a restaurar el router. Es que paro un momentito en el baño. Ah, vale, vale, que retrasamos la ruina, pues muchísimo mejor, a ver si consigo arreglar esto. Bueno, pues tú me avisas a ver a qué hora, a ver a qué hora lo hago. Vale, vale, voy a seguir con otra cosilla. Dani, Daniela, venga, que me tienes que ayudar con la cena. Dani, pero ¿dónde está la niña? Dani, te espero en la cocina. Esos ruidos. Daniela, deja de hacer el tonto. No, 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 no. No puede ser, no puede ser, ¿qué es eso? Pero, pero ¿qué ha pasado? Era Daniela, ¿no? ¿Qué le ha pasado? No, pero me quiere como atacar. Parece que ya no está. No, 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 no. No, no. Muy bien. Daniela, soy mamá, no puedo dejarla aquí sola, pero si es Daniela, no puedo dejarla sola, pero qué hago, mi móvil, ya sé, ya sé lo que tengo que hacer, debo conseguir el móvil y pedir ayuda, porque claro, algo le ha pasado, pero tampoco la puedo dejar sola y huir, mi niña, pero qué hago, tengo que salir y conseguir el móvil como sea, aquí, aquí no me veo, tengo que intentar encerrarla en el salón, a ver, ya sé, ya sé lo que voy a hacer, lo que pasó, encerrarla en el salón, yo, 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 yo. No hay que mantenerlo, aquí es otro malo. Tengo que conseguir el móvil. Tienes que venir, no te puedo explicar lo que está pasando, pero vente ya. Es Daniela, algo le pasa pero es que no te puedo decir lo que es, vente ya. Trae una cuerda y vente ya y punto, no preguntes más. No, no, ¿qué hago? Ya sé, voy a intentar atraparla yo sola. Tengo que atraparla pero sin hacerla daño. Tengo que atraparla yo sola. Tengo que atraparla yo sola. Tengo que atraparla yo sola. Tengo que atraparla, pero con esto solo no voy a poder, no he conseguido algo más. Ya sé. Aquí no está. No, aún no está lista. No, aún no está lista. Creo que viene. Bien, la ayuda. Daniela, pero no puede ser. Daniela. ¡Mamá! ¡No! 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 Lo primero que debéis saber es que los zombies nunca van solos. así que si veis un zombie estará alerta porque hay otro muy cerca. Nosotras conseguimos atrapar a la niña zombie pero vinieron más a por nosotros. Así que estar muy aprentos porque tenéis que estar preparados como nosotras. ¡Venga! ¡Venga! ¡Mamá! ¡Sácalo fuera! ¡Sácalo! ¡Tú no te acerques! ¡Mami! ¡Yo puedo con ella mamá! ¡Yo puedo! ¡Vete! ¡Zombie! ¡Vete! ¡Uff! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uff! ¡Qué mal carácter! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa mamá? ¡Otro zombi! ¡No! ¡No! Creo que viene a por ella Suébelo, mamá, y que se va bien Sí, sí, espera, que la suelto Mamá, ¿y esta? Mira, creo que es su madre zombie Yo creo que también Son muy raras Sí Mami, parece que no se van ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Fuera? ¡No! Otra cosa que debéis saber es que los zombies buscan un sitio donde vivir Y ahí hacen como su nido Y no les gusta que entres No les gusta Así que si descubres el nido de un zombie No entres Respétalo ¡Eh! ¡Que es nuestro salón! Vale, vale, ahora es vuestro Sí, sí, vuestro salón, os lo quedáis Otra cosa muy importante frente a un apocalipsis zombie Es que tienes que estar preparada Tienes que estar armada ¿Vamos a echar a esas zombies? Sí ¿Esta casa es nuestra? Sí ¡Vamos a por ellas! ¡Aaah! ¡Dani, otra zombie! Ahora vas a escuchar uno de los mejores consejos Y es que los zombies están por todos los lados Así que lo mejor es que vivas con uno de ellos Sí, porque los zombies protegen su nido Y entonces también te protegerán Aunque es algo complicado Mira, algo muy importante Es que, por ejemplo, si vives con una niña y su madre zombie Nunca, nunca te metas con la niña zombie Porque la madre la va a proteger Sí ¿Qué hacen? ¡Que no veo! La está como pillando Y lo malo ¡Qué bien, qué bien! ¡Uy! Pues no, guapa no va ¡Uy! ¡Qué guapa está! ¡Sí, sí! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! ¡Has dejado a la niña! ¡Mamá! ¡Me tienes que hacer ese vinagro! ¡Uy! ¡Sí, sí, mamá! ¡Me lo he practicado! ¡Vamos! Otra cosa que debes saber si vives con zombies Es que siempre tienes que tener comida a mano Porque ellos siempre tienen hambre Y si no les das de comer Pues te comerán ellos a ti Es la hora, Daniela, ¿estás preparada? ¡Sí! Pues venga, vamos a dar las de comer ¡Chicas! ¡Ya está aquí la comida! ¡Y unos ojitos! ¡Ya! ¡Ya está! ¿Quiénes más? Pues no tenemos más Tenemos que ir a comprar ¡Ya! ¡Correte a por los bichos! ¡Correte! ¡Ahora esperamos algo más! ¡Dani! ¡Date, Mariana! ¡Corre! ¡Que tienen hambre! ¡Corre! ¡A ver! ¡Tenemos! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, los bichitos! ¡Para nosotras! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Me he cortado la mano! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dile de mentira! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Nos vamos a por más comida! ¡Sí! ¡Nos zombies y el sofá! ¡Es mejor no venimos! ¡Ah! ¡Ah! Y después de vivir mucho tiempo con los zombies ocurre algo que nunca te lo imaginabas ni te lo esperabas y es que empiezan a verte como alguien de su manada como que te reconocen y empiezan a querer que hagas cosas cosas como por ejemplo cuidar a su hija zombie y tienes que tener mucho cuidado porque si no bueno si no te puede pasar algo malo ¿Quieres que yo...? Creo que quieres que yo la cuide Ay madre que la tengo que cuidar Hola Mamá que pasa Que tengo que cuidarla Y tengo que jugar con ella Que me ha mordido Quita Mami Tú mejor vete a tu cuarto Que yo la entretenga mientras que viene su madre Vamos a jugar bonita ¿A dónde te acerques? ¿Estás segura? Eh si hija mejor Que tú no te... Que yo la vigilo que como la ha paseado su madre No esto no bonita esto no O su madre Si la pasa algo su madre me conecta Si no la hace ella antes Quinta, quinta el bicho, quinta Corre Dani Solo ahora Estamos aquí esperando a que lo hagas Pero es que solo faltas tú Yo Todo el mundo lo ha hecho A ver si te enteras Tienes que suscribirte Darle al like Y activar la campanita Es fácil Tenemos que tener mucho cuidado Porque es que los zombies cada vez están más Daniela ¿Qué te pasa? Ay madre mía Es que cada vez están más Más agresivas Intentan mordernos Y sobre todo la mayor Sí, la mayor Es que además intentan como comernos Y la verdad es que no sé por qué Es que es tu culpa ¿Mi culpa? Sí, tu culpa Mía Bueno Vale Os lo voy a decir Puede que un poco Pero es que cada vez querían más Y más Mirar No, no Daniela, escóndete atrás de a mí Toma 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 Y dejamos de nosotros Corre Dani a la habitación Y es que no solo piden comida Piden De todo De todo Y es que ella se cabrea Hombre Claro que me cabreo Es que Es que mirar todo lo que cogen No te preocupes, Daniela Ahora vamos y lo compramos Fe, Fe, ¿tú qué haces con mis cosas? Que ese abrigo es mío Oye ¿Y mi bolso? ¿Qué es mi bolso? Que ese bolso es bueno Que no es tuyo ¿Qué me lo das? Encima que te comes nuestra comida Mamá Mamá Déjalo Déjalo No lo voy a dejar Que me devuelvas mi bolso Que es mío Trae aquí Ahí lo tengo Ay, madre La puse Yo voy a llorar ¿Qué es mío? Mamá Para allá Mamá Fíjalo No ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, se va a encenar esta Pues eso, es que han empezado a usar todo Y a coger de todo Porque antes se quedaban ahí en el salón Y bueno, vale Pero es que ahora se creen Que la casa es suya Lo del baño Lo del baño Lo del baño Lo del baño Es horrible Horrible Bueno, mamá También es que lo tienen que utilizar No, no tienen por qué utilizarlo Antes cogían Y para hacer sus cosas Se iban a la calle Pero es que ahora Ahora es que usan el baño Y Y es que da asco No Y miedo Y miedo Da todo Así que mira ¿Sabes qué? Mejor os lo vamos a poner Y juzgar Juzgar vosotros Cuando vi esto Le dije por supuesto a la zombie Que lo tenía que limpiar Y acabó así Mirar, mirar Lo atrancaron Y me costó Una pasta fontanero Bueno Eso Es que Lo que le pasó Al primero que vino La niña zombie Le mordió Y se fue corriendo Madre mía Menudo mordisco que le dio Yo pensaba Vamos Yo pensaba que le arrancaba el brazo Bueno Pues es que Claro Eso me costó Una pasta Y esto cada vez Fue a más A más A más Hasta que he tomado Una decisión He levantado Una barrera ahí Y ella solo puede estar En la zona del salón De aquí para allá Es nuestro Y no pueden entrar Se han enfadado Sí Lo que pasa es que Se han enfadado Un poquito Mira Una barrera Estoy harta 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 De que me quiten las cosas De que manchen toda la casa Así que De aquí Ya No van a poder pasar ¿En serio? Sí Daniela No puedes pasar No puedes pasar Porque estoy harta De que manches toda la cosa Y de que me quites Todo Así que de aquí Para allá Esto y yo Esto Para nosotras Mamá Que quieres El baño No hay baño Si quieres baño Fuera Que no Mami Pero dejará Te has hecho pipi encima Que no te he río Pues ya no me puedes quitar pantalones Porque no puedes pasar Quedas ahí En vuestra parte Y ni si te ocurra pasar Pero lo que no beso Es como salimos A ver Es que es nuestra casa Podremos salir cuando queramos Pero claro Nos atacan Sí Bueno Es inconveniente Mamá Venga Quita la barrera Que no Daniela Que ahora no podemos salir Mamá Que tengo un examen Ya Ya voy tarde Pero que están aquí Espérate Que la madre suele irse a estas horas Espera No ves Ya está aquí Otra vez Lleva mi jersey Daniela que me he quitado Mediarmario No valides Ya ha salido Daniela Ahora es el momento Vale Yo voy a ir Y mientras distraigo a la pequeña Tú sales para llegar a tu examen Vale mamá Pero ten cuidado Sí, sí No te preocupes Allá voy Espacio mamá No hagas mucho ruido Tranquila No voy a hacer ruido Solo la voy a distraer Mami Cuidado Quita 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 Corre Dani Solo ahora Eh Voy ¿Veis lo que hay que hacer cada vez que queremos salir de casa? Es que yo no aguantaba más Así no podemos vivir Así que he cambiado la cerradura Y es peor Porque estar en el descanso y yo esperando Sí Y no podemos salir de casa Nos estamos quedando sin comida Y lo peor es que claro Si llamamos a los repartidores Ellas les atacan Y se comen la comida Así que al final Hemos llegado A un trato Bueno Algo así Sí A ver Os dejamos volver a casa Y entrar Solamente Con normas Eso Con normas ¿Veis? Si usáis el baño Lo limpiáis Lo limpiáis Pero bien Que quiere que hagamos la compra juntas Ella y yo Que no te gusta la marca de mi papel higiénico Tienes razón Es que rasco un poco Pues mirad Chicas Es que es el más barato Es que cada vez somos más en esta casa Y la única que trae dinerito a casa soy yo ¿Y qué queréis que compre? Pues el papel higiénico más barato Y si no Pues no sé A trabajar todas ¿Y ahora dónde va? Dice que miras él Que mira dentro Yo ¿Qué? ¿Está lleno de misientes? Cuando comen a la gente Le quitan el dinero Y lo guardan No me lo puedo creer Pero estas no saben No saben dinero Ahora resulta Que las zombies son ricas Que tienen un montón de dinero Y joyas En nuestro salón Para salir el salón Y no llegamos a ningún acuerdo No, no llegamos a ningún acuerdo Porque ella quiere mi bolso Sí Pero mamá ¿Por qué no hacéis un cambio? Tú le das el bolso Y ella te da el dinero Sí, claro Es que este bolso Ya no se hace Es una edición Que era de mitad Y te compras tres Bueno, la verdad Es que tiene mucho dinero Vamos a hacer una cosa A lo mejor hasta puedo dejar de trabajar Y todo con todo el dinero Que nos vayan trayendo Mira Tú dale mi bolso Yo no se lo voy a dar ¿Vale? Y a ver A ver Pero que tenéis un cojín de esos llenos de cine Qué difícil es vivir con mi madre Y con los zombies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!